Ahora tengo directos, que bueno. Yo igual, hoy estoy cansado, así que hoy va a ser cortito. Vamos a hacer la jugación. World Cup vs. Beam Battle. Vamos a empezar con Easy, y si es muy Easy, lo cambiamos. Ah, está bien. ¿Cómo anda, Pineda? Pum. Creo que tendría que haber visto el tuto primero. ¡Pelota! ¡Pelota! No se puede parar con las manos. Ahí está. ¡Pelota! 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 ¡Pelama! ¡Pelota! Sí, eh, alguna vez de pibe lo jugué a este. Pero no lo tengo mucho. Este va a los controles, viste Uy, no me di vuelta Claro, lo que no entendía era como agarrarla Uy, a los tres, man Hello, my darling Buena Si, no, listo, ya, ya Ya sé dodgeball ¿Cómo le va, jepe? ¿Cómo va eso? Puede Claro Lo que pasa es que lejos es mucho mejor hacer eso Ya, estoy pegando a los tres juntos Listo Easy ¿Recién terminaron las clases? Que guay Yo hice la entrenación Hace rato que no entrenaba Y mis piernas lo saben Estoy de destroza tres Ay, como salto Va Flojito, flojito Date vuelta, infelix Casi me la roban No me gusta mucho la especial de ese Es el que tira el powerful Che Ese me re gusta Es el mejor por si te están intentando esquivar ¿No? Ay Mirá como te la robé Papito Papito Ese me hace la esquivación El detalle Estos juegos tenían Su muy buen Nivel de detalle La verdad que se aprecian bastante Vamos a cañón humano Ese tipo no hay con qué darle Y un jet en el brazo No le baja Los del costado no pueden hacer especiales De ponerte Claro ¿Vo por qué? ¿Vo por qué? Por quéựu y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Verdad que sí? ¡Oh! ¡Peduka! ¡Cenas Amara! ¡Suscríbete! Ahí está Casi me voy a la mierda Casi apago todo, loco ¿Hay esa frente, señor? ¿En los nubes? ¿En los nubes? Uy, lo reventé La doble Nelson le aplicamos ahí ¿Equipo solo? El de la izquierda Estados Unidos ¿El penguin ese que está al fondo? ¿Esto puede ser? China Let's to go China Mira, hay persiguiente reglado ¿El futuro? Tampoco el culo, no te voy a decir que no O sea, es complicado Es complicado para mi O sea, es complicado Ahí está, por la espalda Cuando menos se lo esperaba The famous No, ni a pagar Está muy instalado ya Tengo mis dudas sobre lo que estás diciendo ¿Y por qué Japón es bueno en esto? ¿Te crees? Toda la nuquita, papá A los tres Como pregunta general, sí En el béisbol son buenos No son Estados Unidos Y tal vez Ah, sí Ponerle que Venezuela Que también tiene bastante potencia en el béisbol Creo que Japón es mejor By the way Es el deporte nacional El béisbol El deporte que más bola le dan los habitantes y además tradición tienen Hay bastantes béisbolistas Bueno, bastante Hay un par de béisbolistas En la liga En el Major League De Estados Unidos Que es una liga re fuerte Y hay un par de pitchers Importantes También ¿Lle van a visitar ese país? ¿China? ¿Japón? Sí, yo también ¿Qué fue de Arranco este? Parece que se gana Che, no No está difícil Que sea bobo, man Se apresa un montón ¿Lo ves? ¿Qué? Yo juego un montón Esto cuando iba a la primaria Me re gustaba Nosotros decíamos La matanza ¿Cómo le va al señor? Lele Món Puto Te atajé el especial Te quiero matar ¿Cómo te contusis Que te querés matar, papá? El nivel de pijolunguismo Que demostramos ahí No puedo tirar un especial De esos ¿Qué? ¡Low Cost Machine! ¿Cómo le va, señor? ¡Tanto tiempo! ¡Oh! ¡Estoy muriendo! ¡No hay que hacer ejercicios malos! ¡San brazo de hierro le vamos a hacer! ¡Todo es el lurqueo! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Hace rato no lo... ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Jugamos contra los clones! ¡De Albuquerque! ¡Oh! ¡Qué loco el final ahí! ¡Es un esperado! ¡Tiene un poco de epilepsia! ¡Permanente! ¡Permanente! Bueno, charlarlo entonces, señor A ver si te... ¿Se agradece un montón el lurqueo? No digo que no Pero también a veces es lindo saber que están vivos Suele agradar La Perestroika Puede ser, eh No le estuve prestando atención, pero... No sería raro Creo que incluso esa es... Ay, me cagó ¿No? ¿Qué se dice? ¡Qué querés matar! ¿Es patrimonio cultural esa huevada o no? Bueno, ¿estás vivo? ¿Estás haciendo mal eso? ¿Estás haciendo mal eso? ¿Estás haciendo mal eso? ¿Estás haciendo mal eso? ¿Más allá del bien y del mal? Puede ser Te juro que yo estoy hecho mierda Hoy me quise hacer lente... Lo que pasa es que ayer me acosté a las 3 y moneda de la mañana Me desperté a las 7 O sea que dormí menos de 4 horas Hice todo lo que tenía que hacer Trabajar Ir a comprar Toda la cosa Y después... Valle mata Me hice el fitness y me puse a entrenar Así que estoy destrozado Hoy voy a dormir como un hijo de su madre Bien, dos afuera Ahora fue Quedó el Sam falso Ahí estamos Como me viene que viene ¡Pum! En la boquita Me ha dormido como un desgraciado Te juro ¡Au! Bien parado con la nuca Toma Sam Véngate del cochino Están bastante blandito Igual no puse el nivel más alto de dificultad No me acordaba ni cómo jugarlo ¿Ganamos? O bueno Hubo ganación Dame un segundo que corro duro algo Y sí, boludo Bueno Es divertido el juego Es súper corto ¡Qué bodonga! ¡Qué bodonga! Pero es un juego como para jugarlo de vez en cuando ¡Vamos a tener que agregarlo a la lista de juegos frecuentes! Es muy divertido Muy divertido Tardamos 20 2 segundos Minuto 7 segundos Relativamente cortísimo Para lo que venían siendo los juegos hermano Ganado el Hoy que es 25 del 8 Ya viene el cumpleaños man Juego 190 Tráficos Un 8 La música Un 7 La jugabilidad Un 10 El enjoyment Un 10 Dificultad Un 3 Elegido por Necrapicon Primera vez ganada Sin ayuda ¡Taping!